de verdad que te conozco solo que en tus sueños ¿cómo te llamas? no me acuerdo mucho gusto, soy tu nativa bueno, primero que nada quiero que sepas que esto no es lo mío ah, no, 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 lo mío tampoco hola, me llamo María tengo 30 años él es mi mundo me quiere y yo lo amo bueno, ya, pregunta ¿qué haces aquí? no digas nada oye, hay algo que quiero decirte aunque después no te olvides ¿me quieres? sí ¿cuánto me quieres? te amo, desde antes que amanezca te amo de aquí al FIFA parece que no te das cuenta ¿por qué no habrías? la suéva pendeja ¿me amas? di algo, cabrón ya me tienes hasta la madre te amo te amo desde antes que amanezca desde antes que amanezca es linda es linda ¿alicia? 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 ¿alguna vez te han leído las cartas? ¿ve empezó esta carta? el diablo vive en nosotros vive en ti como en mí no es un buen augurio no hay nada que entender ¡vamos! ¡Dáme, baño! ¿Te gusta?